Bienvenidos de nueva cuenta a Tácticas de la Grieta. Como sabemos que tú también estás emocionado con el nuevo aspecto de Es Real Academia de Combate y aprovechando que estamos en tiempos de Messiah, probaremos algo nuevo. Veremos una guía detallada sobre las peleas de equipo de Teddy Desk y T para que tú también puedas lucirte en la grieta. Es Real es un tirador interesante porque puede hacer un poco de todo. Daño constante, de ráfaga y una gran capacidad de hostigamiento, como ya sabemos. La mayoría piensa que ser bueno con Es Real solo significa acertar los tiros de habilidad. Y aunque suelen ser importantes, hay muchos otros factores que tomar en cuenta para jugar con él. Antes de analizar las partidas, le daremos a Es Real tres misiones que deberá intentar completar en cada pelea. Misión 1. Hacer daño constantemente. La mayoría juega demasiado a la defensiva con Es Real, solo con tiros de habilidad. Pero Es Real es como cualquier otro tirador. Los autoataques son muy importantes para maximizar el daño, especialmente si fallas algunas habilidades. Misión 2. Sé inteligente con tu E. Desplazamiento arcano es una habilidad complicada para muchos jugadores porque la usan solo para escapar y no les importa el daño que inflige. Pero es mucho el daño que hace y si se usa bien, puede dar vuelta a una pelea. Misión 3. Arriesga lo necesario. Como Es Real tiene mucho daño y movilidad, su primera prioridad es mantenerse vivo y no perseguir a los enemigos para buscar asesinatos. Pero esto no significa que deba jugar muy defensivo. Se trata de encontrar el equilibrio entre ambas opciones. Muy bien, ya tenemos las misiones. Ahora veámoslo en acción. Antes de ir con Teddy, veamos lo que queremos decir con que la mayoría que usa a Es Real juega muy a la defensiva y solo hostiga con habilidades. Este primer video es de una partida en oro, donde Es Real y Tryndamere tratan de perseguir a la Vayne que destruye la torre inferior. Es Real usa su E para acercarse al muro y conecta su WQ sin visión, con un poco de suerte. Después, conecta su Q unas veces más antes de usar su E de nuevo, lo que lo lleva a morir contra los enemigos que llegaban del carril central. Es Real falla las tres misiones en esta ocasión. Analicemos paso a paso. Antes que nada, Es Real falla la misión 2 al utilizar mal Desplazamiento Arcano. En lugar de hacer eso, debió dar unos pasos más y luego utilizar su E sobre el muro. Esto habría acortado la distancia con Vayne y también hubiera asegurado que su E hiciera algo de daño. Después, Tryndamere ralentiza a Vayne, lo que le permite a Es Real estar al alcance para autoatacar, aunque solo usa su Q y falla la misión 1. Esto muestra la mentalidad de los jugadores de Es Real de menor nivel. Imaginen si este jugador utilizara a Tristana, Vayne o a cualquier tirador que dependa de autoataques. Seguramente no los olvidaría. Pero con Es Real, todos subestivan el daño adicional que infligen los autoataques. Luego y mientras muere, vemos cómo falla las misiones 2 y 3 por no prestar atención al minimapa en este tiempo, ya que debió saber que los oponentes estaban destruyendo la torre central. Si decide perseguir a un enemigo de esta manera, debe guardar su E para escapar en caso de que el equipo contrario aparezca, o lo matarán fácilmente. En este segundo video subiremos a Platino, aunque veremos ciertos problemas muy similares. Revisemos. Es Real y su equipo están asediando la torre central y el Jarvan enemigo decide iniciar. Jarvan no está lo suficientemente cerca para conectar su EQ, pero Es Real se aleja con su E y falla la misión 2. Luego, cuando Jarvan usa su definitiva en los demás, se queda aislado y abierto para recibir daño, pero Es Real juega muy a la defensiva y solo utiliza un autoataque y una Q. Se queda atrás por un tiempo mientras atacan a Sudarius, que casi mata a todos por sí mismo con ayuda de la pasiva de Kartus. Si Es Real hubiera entrado con autoataques, podrían haberlos exterminado fácilmente. Al final Darius muere, pero los deja tan bajos que Es Real se siente con confianza para infligir daño, aunque casi no utiliza sus autoataques. Luego usa mal su E y se muere, y falla las 3 misiones. Ahora sabemos cómo la mayoría de jugadores utiliza a Es Real en el o bajo. Veamos algunas de las partidas de Teddy para saber cómo lo hace uno de los mejores tiradores del mundo. En esta primera pelea, el equipo de Teddy acaba de derribar la torre central y el enemigo inicia contra ellos. Lo primero es que no entra en pánico y no utiliza su desplazamiento arcano para alejarse cuando Sejoani lanza su definitiva. Está tranquilo porque sabe que no se encuentra en peligro. Quiere guardar desplazamiento arcano en caso de que Yasuo use su tornado y su definitiva sobre él, o para usarlo de forma agresiva si la pelea va a su favor. Además, dirigirse a este punto mientras ataca hace que el enemigo no pueda acercarse tan fácilmente, a la vez que le permite conectar habilidades sobre otros y no solo sobre el tanque, ya que puede apuntar alrededor de Sejoani. Luego, una vez que Kennen entra con su definitiva, Teddy comienza la misión 1, usar su Q y autoataque sobre Sejoani, antes de saltar sobre el muro con su E, ya que se aseguró de que su E hiciera daño y ahora está en un lugar seguro para infligir daño constante con autoataques y habilidades. Esa fue una pequeña pelea para darles una idea de cómo debería jugar Ezreal, especialmente si hay muchos muros alrededor para utilizarlos de esta manera. Ahora veamos una pelea en la que no hay muros que Teddy puede usar, y en la que es un poco más difícil jugar sin tanto riesgo. Y encima de eso, en este video su marcador es 0-3, ya que el junglero enemigo no lo dejó en paz. Definitivamente está en desventaja. Para comenzar, Karma conecta su Q y ralentiza a Draven, y luego lanza su W. Teddy se equivoca al calcular la velocidad de Draven, y falla su definitiva. Esto nos lleva a un consejo sobre cómo conectar la definitiva de Ezreal con mayor facilidad. Usa tu definitiva cuando el enemigo esté bajo algún efecto de control de masas, ya que esto garantizará que no falle. Muchos jugadores de menor nivel la utilizan demasiado rápido. Teddy pudo haber guardado su definitiva para cuando Draven estuviera inmovilizado, pero calculó mala ralentización. Luego, mientras ataca con su Q, noten que no usa su E porque no pueden ganar un enfrentamiento directo contra Draven, y desplazamiento arcano no prioriza a los campeones a menos de que estén afectados por su W, por lo que solo golpearía al súbdito. Mientras se aleja con Karma, conecta su Q al apuntar hacia donde las hachas de Draven caerán mientras utiliza autoataques y flujo de esencia, como dicta la misión 1. Ahora su equipo realizará una emboscada por detrás, así que usa su E para acercarse y conectar su Q una vez más, tratando de hostigar lo más posible para facilitar la emboscada. Cuando su equipo aparece, golpea al objetivo más cercano con su Q y autoataques, y logra el primer asesinato contra Soraka. Luego aparece la Cassiopeia enemiga, así que debe volver a atacar desde lejos con su Q, ya que no puede entrar en el miasma y utilizar autoataques. Pero mientras se alejan, usa su E para llegar a un lado de los súbditos, y acierta un buen golpe contra Gangplank y logra otro asesinato. Noten que con su E se acercó para usar su Q, pero tan lejos de Cassiopeia como le fue posible. Luego, mientras Cassiopeia intenta vengar la muerte de Gangplank, Teddy esquiva su primera Q usando una estrategia común para evadir habilidades no lineales como la Q de Cassiopeia, la E de Lux o la Q de Syndra. La mayoría espera que huyas de ellos, por lo que usan la habilidad hacia donde te diriges, así que al moverse hacia adelante, esquiva su primera Q, lo que hace que Cassiopeia no haga daño por no envenenarlo primero. Mientras da la vuelta, lo primero que hace es lanzar un autoataque, luego W y luego otro autoataque. Aquí no pudo alcanzarla con su Q porque todos los súbditos estaban enfrente, y todos sabemos lo molesto que es pelear así como Errer. Esto hace que sea aún más importante lanzar esos autoataques, especialmente si tu W está sobre el enemigo. También ocurrió algo muy importante que le ayudó a esquivar la definitiva de Cassiopeia. Básicamente, después de cada autoataque, se da la vuelta porque espera el enfriamiento del mismo, mientras considera la definitiva de Cassiopeia. Lanza un autoataque, luego su W y se da la vuelta, y cuando su autoataque está listo, lo lanza y da la vuelta justo a tiempo para evitar la definitiva. Sin embargo, la definitiva de Cassiopeia cae sobre Bain y se muere muy rápido, mientras Teddy se aleja, no hay nada que pueda hacer con tantos súbditos y su W y definitiva en enfriamiento. Pero Karma conecta una Q potenciada sobre Draven, que también mata a los tres súbditos que lo protegían. Así que Teddy hace un pequeño truco con la Q de Ezreal, al que llamamos pre-lanzamiento. Si utilizas tu Q y luego destello, comienzas a lanzar tu Q, por lo que se lanza junto con el destello. Así que usó su Q y luego destello sobre los dos súbditos frente a él, justo encima de Draven para que no pudiera esquivarlo. Luego otro autoataque y remata con su E, que era la única fuente de daño que le quedaba, a la vez que esquiva la Q de Cassiopeia. Veamos de nuevo la muerte de Draven. Presten mucha atención a la forma en que utiliza su desplazamiento arcano. Si hubiera intentado alejarse hacia Karma, habría golpeado a los súbditos y habría muerto con el siguiente autoataque de Draven. Así que era crucial que lo usara de esta manera o encima de Draven para que la E lo atacara a él. Después Karma y Cassiopeia se eliminan entre sí, así que solo queda Rek'Sai. Ezreal la mata fácilmente con su W y E y pasa de Star-0-3 a Star-4-3 en una sola pelea debido a lo bien que jugó. Esperamos que ahora tengan una idea más clara de cómo debería verse una pelea de equipo bien ejecutada con Ezreal. Con autoataques constantes, un suficiente de desplazamiento arcano y un gran posicionamiento. Eso es todo lo que cubriremos en esta guía. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte los capítulos de Tácticas de la Grieta y aprender cómo juegan los profesionales, así como también seguir acompañándonos en la transmisión del MSI. Tampoco te olvides de dejarnos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!